Hola queridos, bienvenidos a los consejos de la Cintesa Lula. Os vamos a hablar de qué hacer alguien a la calle. ¡Oh! Alguien ha llegado. A ver quién es. ¡Churrasca! ¡Churrasca! ¡Venido de tu paseíto! ¿Churrasca? Sí. Hay que lavar las manos. Adelante. ¡Churrasca! Sal que llevas ya metadora ahí. Solamente ibas a lavar las manos, ¿no? ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¿Ibas a lavar las manos? ¡Ah! 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 ¡Ah!